A mis 36 años no tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido y de la oportunidad que me han dado las personas que han confiado en mí, que han visto mi trabajo. Juliana Oxenford destruye a Magali Medina tras exponer pasado de Ellie Utronic. La periodista mostró su fastidio con la presentadora de Amagali TV La Firme, quien no dudó en reírse del pasado de Ellie Utronic, actual conductora de noticiero nocturno de ATV. Hace unos días, Magali Medina sacó un informe especial sobre el pasado de Ellie Utronic, quien actualmente se desempeña como conductora de ATV Noticias. Según dio a conocer la urraca, antes que su compañera se convirtiera en periodista, ella se desempeñaba como modelo de lencería y chica reality en Chile. Después de darse a conocer dicha información, la conductora de Amagali TV La Firme no pudo evitar reírse de su compañera, algo que causó incomodidad en la presentadora, obligándola a pronunciarse en su espacio televisivo, señalando que ella no siente vergüenza de su pasado. Desde muy jovencita, desde los 16 años, trabajo. Fui anfitriona, fui modelo, y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar periodismo, el cual era mi anhelo. Estuve cerca de cuatro años en España y por motivos familiares me mudé a Bogotá, Colombia, comentó. Desde muy jovencita, de los 16 años que trabajo, trabajo desde muy jovencita, siempre tuve el deseo y las ganas de comunicar. Fui anfitriona, fui modelo, con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid, a Europa a estudiar periodismo, que era mi anhelo, que pude conseguir trabajando desde muy joven. Lo logré haciéndome un pequeño espacio como reportera, estudié periodismo allí, estuve cerca de cuatro años en España. Posteriormente, por motivos familiares, me mudé a Bogotá, Colombia, donde trabajé como periodista, cubriendo la fuente internacional y realizando también noticias deportivas. En el año 2019, por motivos de la vida, llegué al Perú, un país maravilloso, que me ha acogido con tanto cariño como mi propia casa, como mi propio natal Chile, donde me siento tan agradecida, ustedes no se lo pueden imaginar, mi familia también. Durante estos cinco años, casi seis, que llevo aquí en el Perú, quienes conocen mi carrera saben que he trabajado como reportera, como periodista y como conductora de noticias, recorriendo todos los distritos de Lima, conociendo las regiones, trabajando en épocas difíciles. A mis 36 años no tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido y de la oportunidad que me han dado las personas que han confiado en mí, que han visto mi trabajo, han visto mi esfuerzo, han visto mis ganas de superación y de salir adelante. Les quiero agradecer a ustedes por permitirme entrar a sus hogares cada noche, conocer mi lado periodístico serio, pero también mi lado lúdico, divertido, humano, cercano. Ahora, Juliana Oxenford salió a defender a su colega, pues ha vivido en carne propia los insultos y comentarios negativos de Magali Medina. Por este motivo, ella aseguró que la urraca no tiene el derecho de burlarse de otra persona, menos si esta persona trabaja en su propio canal. Asimismo, indicó que los dueños del canal le han dado el poder a la persona equivocada, recordando que en el pasado la conductora de Amagali TV la firme hizo insoportable sus últimos días frente a las pantallas. Como se recuerda, los directivos de ATV decidieron no renovarle contrato, por lo que apareció por última vez un 15 de diciembre del 2023. Tú no tienes derecho a burlarte de una persona y punto. Mucho menos si está en tu canal. Pero bueno, le dan poder a una persona que hace lo que le da la gana y minimiza al resto. ¿De qué tiene que avergonzarse? ¿Ha robado? ¿Eli ha sido una delincuente? ¿Una persona inmoral? ¿Qué ha hecho Eli? ¿Qué es lo que la podrá minimizar como mujer, como periodista o como ser humano? Comentó. Bueno, tú no tienes derecho a burlarte de una persona y punto. Y mucho menos si está en tu canal. Pero bueno, le dan poder a una persona que hace lo que le da la gana y que me da el resto. ¿Qué tiene que avergonzarse? ¿Ha robado? ¿Eli ha sido una delincuente? ¿Una persona inmoral? ¿Qué ha hecho Eli? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que la podría minimizar como mujer, como periodista, como ser humano? Bueno, solamente sé que es una actitud constante de una persona que maltrata a otra mujer. ¿Por complejo que será? Gracias por verte el Evidente Peruano. Si te gustó el contenido no te olvides de suscribirte y dejarnos tu comentario. Nos vemos en un próximo video.